Cristóbal Colón Número 16, primero derecha Experto y presto marinero en las artes de la conquista Dime Dios que por mi reina Isabel Seré el primer hombre que en esta bendita tierra Clave la punta de su estandarte No quiera Dios que me entretenga y lo clave otro durante No, no clave Cristóbal el estandarte No sea tan ordinario Que luego va a decir el alcalde que nosotros hemos roto el parque del escenario Que no se te puede llevar a ningún lado, pichorra Cuidado con Cristóbal, cabrán y abandocobas Cuidado con Cristóbal, cuidado con Cristóbal Yo vivía superior, yo vivía superior Antes de que llegue a ese tío, yo era rey del orinoco Y ahora la paso tan nunca pa' contar cuando dejó Yo tenía diez mujeres, todas locas por piragres Y ahora cuido yo de una de mis sueñas y de sus padres Me cambió el arco y la puesta por la cartilla del salo Y el que yo ve una boca y a mí me parece un salo Vete la quitoba, vete la mamá Y por aquí no quiero ganar que no te guste ver algo Vete la quitoba, vete la mamá Vete la quitoba, vete la quitoba, vete la quitoba, vete la quitoba Desde algún tiempo hasta aparte No paramos de escuchar De que nuestra chirigota El estilo ha de cambiar Dicen que estamos anticuados Que debemos renovar Y ahora hay que ser vanguardistas Por poder no realizar no sé cuántas cosas más Les pido que me perdonen Que me hago lo que yo he mamado Desde el ciclo y el carnaval A mí me enseñaron Solo pa' cantar, canta y cantar Un buen paso doble, chirigotelo Esos pasos dobles Que cuando se canta con sus compases Puedo jurar que tiembla hasta el cielo Pero nadie piense Que estoy criticando la nueva obra Y a los que les gustan Toda esa moda Es que yo no cambio El ritmo de tres por cuatro Que no lo cambio Y aunque fracase Yo seguiré el corazón Decer con mis silicona Hoy quiero que me perdones Rincocitos de mi amor Aunque no te piropen Te llevo en mi corazón Barrio de los caleteros Tú no te vayas a encelar Mi piropo de este año Va dedicado a otro barrio Que también quiero arrabiar Ese barrio de gitano Barrio de Santa María Que no me frujo el besar Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Pa' poder vivir Un día a ti Esa madrugada De Jueves Santo Quien fuera tu amante Es amante fiel Para compartir Ese sin vivir De pena y de llanto Que aunque soy viñero Siento con dolor Tu lenta agonía Así que despierta Esa sentaña mía Que te está muriendo Cantando por alegría Y el genúo Puede salvarte Tan solo tú Tienes que luchar Pa' salir adelante La que se formó Madre que pollo Cuando la bota durran Y la cristina La que llan abre Cuando se volcó Todo el mundo pensó Que era un cabezazo Que le endiñó Manolito Chávez Curro se mojó Y hubo que exprimirlo Como un ligo Pero este gobierno Quiere conservarlo Y que Curro llegue Hasta el mes de octubre Su buena imagen Y le han contratado Socorrista Del agua a serra Y cuatro viajes A la catuja Pisa, pisa, pisa Ah Esta es la tribu Tribu, tribu, tribu Del idiote Tenemos que hacer Qué bonito es Pero dudo mucho Que a los ochentas Haga esa cosa No puedo creer Que esto se ve Si el Alberti No puede Se extraña Mía Ni con la brocha Se corre el rumor De que su señora Lo diseñó Ella le dio forma Ella puso un pene Ella puso a Curro Y esos colores Están vivos y fuertes Y la prima y los cuernos La única cosa Del catelito Que son Alberti A la catuja Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya Ah Esta es la tribu Tribu, tribu, tribu De lo que es Lo diseñó de la ca Acúmbaya 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 Sae Y ya Oh, oh Voy a contar la historia entera, la que aquí nadie contó Entre el barquito de madera, el barquito de barcolón Yo estaba allá un bocónero cuando me vi de venir Unos doscientos marineros que se venían para mí Y le miraban con muy mala idea Y todos gritaron, un indio, que el indio era yo maldita sea Acumbaya, cambemos, acumbaya, mantanga Acumbaya, cambemos, acumbaya, mantanga Acumbaya, cambemos, acumbaya, mantanga Lo primero que intentaron los muchachos Es que cambiaran mis figuritas de oro Dando muestras de amistad en el intercambio Por ti María Arbellana de los coros de juegas También me daba cambio un lote de disco Del coro de Julio Palmo Entonces les dije al venta al pegote Que yo soy un indio, pero no carajote Que viva mi espantia Yo vengo a llevármelo todo Para eso soy español Por un cron, por un cron, por un cron Llegaste partiendo todo el mercado y le digo, oye, ay, Colón, 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 ¿por qué fuiste tan mamón, Colón, Colón? Dice un refrán español, los hermanos, chiquitiquitín, pinzones, chiquitiquitín, eran unos, chiquitiquitín, Marichis, un refrán español, por loba descaminao, porque el hermano vayó, aprovechando un fregao, me hizo mano en el andado. Le, 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 la, 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 Estamos muy contentos, no importa el pito que Cricoba fuera un cieso, o que a su reina le tocara el chumili, pero lo que no le perdonó al pendeciero, es que dejaran embarazar a la Chirigoca de Juan Rivero, en la piedra de machacarajo. Machacamos los indios losados, hay que piedra, hay que ajo, hay que piedra de machacarajo, donde van los indios, ahorita a la tarde y allí machacamos cabeza de ajo y con los que tiraban pa'lante de un chico mi mago allí quiso también machacarse su linda y robusta cabeza de ajo hay que arco, hay que llarco, hay que ver como puso la piedra de esta machacando se hizo pedazo su linda y robusta cabeza de ajo hay que piedra, hay que ajo, allí fue el machacoto al cal son baricet, son baricet, son baricet, son baricet, son baricet pillo juana, saca la tabina de manteca colorada quita el asiento pesado esto criminal y hasta motra vez y más vestido este malaje con las dos rodillitas al aire hay que un grito por aquí abajo ese macho me lo ha contado y parece por mi madre un héroe de los italianos y ese tío quiere que cante y entre friones que la aguante pobre de mí, de mi chiquillo tiquitín, 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 que me muero yo no quiero ni una copita lo que quiero es una tupita y tapaito en el sofá tiquitín, tiquitín, tiquitín tiquitín, ay que bueno ay a ver cuando me viste de hombre rara o de funda de guitarra de lo que te dé la gana pero conmigo yo leotardo por tu madre que me va a matar esta tierra te enamora es cosa que no comprendo pero cambio la amazona por el río de San Pedro de esta tierra no me marcho de esta tierra no me marcho que me han vuelto medio loco la cabaña y el capacho baila, 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 baila baila, baila, baila de este indio americano y tanito quiere baila, 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 baila baila, baila, baila baila, baila, baila de este indio americano y tanito quiere baila, 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 baila baila, baila, baila de este indio americano y tanito quiere baila, baila, baila Gracias por ver el video.